Te reí con los perros. Pero, 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 porque estoy de vuelta, ¿no? ¿No sé que estoy de vuelta? Vos viste lo que fue la fiesta de esa, negra, ¿eh? No, pero, 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 me haces una gozadera. Vos sabés que me duele todo mi pie, estando baila aquí. Ah, en serio, Penegrita, vos sabés que yo tengo energía todavía para... para muchas cosas más, negra. Mirá, mirá dónde estamos. Mirá cómo nos sonríe la vida, negra. ¿Eh? Estamos en el momento justo para encargar a un pibito. ¿Eh? Eh, no. Yo no sé si quiero eso, gordo. Otra vez con eso, pionera. ¿Qué veo pasa? No es fácil para mí, ¿entendés? No, yo le pienso mucho a nuestro hijo. Es como, como un dolor que tengo en el... Negra, pero ese pionera es crecioso, amiga. Tiene una familia. Vamos a empezar de cero otra vez, negra. Voy yo, mi amor. Estamos parados en otro lugar, ¿vale, negra? Te das cuenta. Qué gana de cagarme la vida, negra. Siempre lo mismo. Encontré el momento justo para cagarme, negra. Pero no es tan fácil. Y a mí me fue fácil, boluda. Dos años me chupé en cana, carajo. Hay cosas que vos no sabés, Lautaro. ¿Qué es lo que no sé? ¿Eh? Hablame, carajo. ¿Qué es lo que no sé? ¿Y si le quiero recuperar a mi hijo? ¿Y si no le quiero olvidar? ¿Y si quiero que esté conmigo otra vez? ¿Y si no me quiero olvidar de mi hijo? ¿Y si le quiero recuperar? Mira, yo no sé de dónde vas a caerse de la vida, ahorita. Pero te la vas a sacar de la cabeza, escuchaste. ¿Y si no quiero olvidarme? ¿Y si yo quiero que alguna vez los conozca, sepa quiénes somos? Negra, eso ya fue hace mucho tiempo. Ese pibe tiene una familia. Cate de joder. Los dos decidimos. Fue una decisión de los dos. No te hagas ahora que no, ¿eh? Sí, pero eso fue hace mucho, no me acuerdo, mamá. Y claro que no te acordás nada, negra, si estaba en cualquiera. Negra, escúchame a una negrita, escúchame a mi amor. Eso fue hace mucho tiempo. Dale a la negra. Vamos a dejar el pasado atrás, bebé. Ahora podemos armar una familia nueva juntos. Vos y yo, tener una linda vida. El futuro que tanto quisimos, negra. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No quiero olvidarme de mi hijo! ¡Boluda, basta, boluda! ¡Cortala, boludo! ¡Dejá el pasado atrás, negra! ¡No puedo, mi hijo! Basta, negra. Te pido, por favor, basta, ¿sí? A mí también me dolió, ¿sabés? ¡Mi hijo también era, carajo! ¡Pero decido vivir!